Primer rozamiento con la intro de este conjunto Promisco universo, como te das cuenta Voz de la métrica, una montura para cabalgar Sobre instrumental, pelada seca Para empezar, contiene sal que te pica Hacia la vez rica, igual que tu chica Más gasto saliva, nombrando tu vida, carezco de sida Pero te escupo y que es enfermo Sin más, como la malaria, mi rabia salpica Síntomas de desticha, te gusta Pero quieres dejar de oírla, chupa y saborea el sonido De algo tan simple como la destilación Así es mi son, alcohólico que te emborracha Que te empapa de flujos, que no sabes De dónde provienen, resurfo como grandes Pilares que retienen, las cruzadas conmigo no pueden Haciendo notar que el poder de mi arte Es vocacional, ante cualquier tipo de base Se mantienen, observen Buscasteis que mi mente rebosase de combos Como en el Tekken, sueno en este medio sonar El G-hop no va por zonas y ni underground se asoma Me arropa de nuevo en Almería Sueno como el Levante, delante de ti y de tu clase Te meto pa' adentro con cada frase Iré y no sales, el horizonte eterno empieza en balde Volo va pa' que te sentas como que te hurte Lo que no curte es putre Le da ayuda, se suple por un cantante de rap Pasa volante y quiere que dure Pero la pinche sin idea no es culpa Y no creo que vea lo que se te ensura Aunque digas que si no cambia Que siga en crisis y no puedas con según que Que te pesa como que te esfuerzo Cesa entre lo que no se ahuma y se ahuma Cuagotáis pero no disfrutáis los baños de espuma Y eso a la larga pasa factura Pues aunque hoy teníamos mínimos para apreciar mi lectura Cuando vinimos a ser yo del templo azteca Y habían quemado los libros por desequilibrio Y rabia a la biblioteca Lo volví a escribir en sitio desde la primera de Alejandría Se me hizo corta la travesía Mezclando un día con poesía Teniendo calestina entre verlegios sangría De ser lo que nunca hubo Y así mi deseo ya hubo en un cubo Mi circunstancia se entretuvo en hacerme duro Ante la adversidad y pasé un calvario La verdad es que no es necesario ser bueno Pa' que se tanude la garganza Ya que sin prostituta no hay santa Si no sude no se relaja La sustituta también de baja Señal de que no va bien el panorama Y estando mal un pájaro sin rama Doclado de autismo y una katana Si trabajas sin gana Niño ya te traes sobresaliente Pero la gana que enfrías te queda pendiente Y no caliente de hacia occidente Tu vida agoniza mientras piensas Si lo he hecho se amortiza o es un timo En cualquier caso yo no escatimo En hacerlo selecto y fino Vario vinto, mi instinto y paciencia Observa la falta de un abrazo Y esa carencia solo conlleva el rechazo Y el hecho de me hacer este hip hop entre mis brazos En bret, me tiene la psoe Y de magot, mi humble Que hasta con el arche de asim